Mi nombre es Manuel Baudroa, soy CEO y cofundador de Velo y junto con Manuel López, Fernando Berti y Edwin Rager somos, creamos Velo Velo es una billetera digital cripto fiat es una aplicación que te permite moverte todos los días en pesos y cripto un poco con el objetivo de que la gente pueda realmente aprovechar y entender el poder que tienen las criptomonedas y el impacto que pueden tener en el día a día de las personas Mi carrera, mis estudios arrancaron en la biología yo estudié casi tres años de biología entre UBA y KS mi primer trabajo formal fue en el zoológico de la Ciudad de Buenos Aires construyendo los hábitats de los animales de ahí, después fui cambiando mi carrera me di cuenta que estaba mucho más orientado o me interesaba más los negocios, la tecnología, el diseño y me puse a estudiar tecnología multimedial en Maimonides y eso me llevó a terminar el trabajo dentro de lo que era ese área en el Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad de Buenos Aires que estaba un poco gestionando toda la parte de diseño interactivo ahí estuve un tiempo, después pasé a agencia de publicidad ahí me fui cinco años a trabajar a Accenture terminé liderando todo lo que era la operación de marketing digital para Procter & Gamble en Latam Iberia pero ya desde el 2006 empecé a desarrollar mis primeros emprendimientos empezamos diseñando e importando pendrives customizables desde pulseritas que eran un pendrive al logo de tu empresa y íbamos vendiendo eso fue una experiencia muy interesante porque productos del mundo real salir a venderlos, esa primera experiencia de entrar a un local con una varejita es decir, te refresco esto y todo ese pánico de las primeras ventas era como muy interesante y ya en el 2012 empezamos con un ex compañero de CMD en el Centro Metropolitano de Diseño a cranear, digamos, un poco nuestra o al menos mi primer startup tecnológico que era un marketplace de préstamos de cosas entonces tenías una silla que tesoraba en tu casa bueno, la podías prestar a alguien, no hace falta venderla era como una especie de préstamo alquilar una idea medio New Age, ¿no? que no terminó funcionando muy bien pero eso nos llevó un poco a conocer Bitcoin y a partir de ese momento, en 2012, 2013 fue que, digamos, me dediqué básicamente full time a dedicar mi carrera profesional a lo que era el mundo de las criptomonedas, ¿no? así que eso es un poco mi historia a ver, un poco la revolución que estamos encarando es justamente que nadie tenga que hacer un esfuerzo adicional digamos, para poder usar Velo ¿a qué nos referimos con esto? nos montamos sobre redes existentes hoy concretamente tenemos una tarjeta prepaga Mastercard que te permite básicamente pagar en casi cualquier postnet de Argentina y del mundo tanto online como offline entonces el esfuerzo realmente es mínimo, digamos, ¿no? es low IQ como se le puede ya decir arriba de eso, digamos, como usted tiene la posibilidad de hacer pavos cripto o sea que si el comercio, la persona te pone un QR para aceptar, no sé, Bitcoin, Latin Network, Ether o USDT sobre el trono o RC20, vos podés seguir escanear y pagarle, transferirle lo cual también, digamos, expande tu red de comercios o personas que las cuales podés comerciar y después obviamente está, si querés, el ecosistema interno de Velo donde vos podés hacer transacciones peer-to-peer, o sea, de persona a persona de forma gratuita e instantánea la aplicación está disponible en 176 países entonces, en algún punto también es una herramienta potente para remesas ¿a qué me refiero? hoy hay usuarios en Argentina, en Venezuela, México, Colombia, Japón vos podrías enviar dinero vía Velo a todos esos países obviamente después hay que efectivizarlo en otra moneda pero bueno, ahí es donde entra un poco la magia de las criptomonedas, ¿no? a ver, yo lo de emprender, hay varias definiciones es, proactivamente pasarla para el OJT, con ganas no, pero creo que, digamos, tiene que ver con esta convicción de que uno, digamos tiene un sueño y lo quiere llevar adelante independientemente de los factores y tiene esa cosa medio de loco que le dice, no, eso es una boludez, no va a funcionar y uno, digamos, tiene que tener esa tastarudez de decir esto lo voy a meter y meter y meter esa resiliencia, de alguna manera tener un objetivo claro, tener, digamos, un sueño grande y ejecutarlo, me parece que eso es como una buena definición de emprender, ¿no? si lo llevamos un poco a los aventureros del siglo XVIII, XIX o antes es decir, mira, vamos a lo desconocido, ¿no? en algún punto, cuando uno emprende uno tiene una hoja de ruta que cree, digamos, que es la América, para así decirlo pero en el medio te encontrás un montón, digamos, de descollos y creo que emprender tiene que ver también con cómo uno soluciona esos problemas que en el medio van apareciendo, ¿no? y parte de emprender también es hay toda una cultura que se ve mucho más en lo corporativo que se habla un poco del work-life balance que es realmente muy difícil de llevar adelante cuando uno está emprendiendo sobre todo en una etapa inicial donde realmente tienes que trabajar 48 horas por día eso obviamente tiene un límite entonces, uno entender cuánto tiempo le va a dedicar a ir a 200 kilómetros por hora para no quemarse y sobre todo no, digamos, descuidar a su entorno, ¿no? en mi caso yo tengo, estoy casado, tengo una hija tengo dos perros y todo eso es una red de contención que es muy importante también para emprender, digamos un emprendedor que no tiene el apoyo de su familia de su grupo, incluso de sus amigos es un emprendedor que está destinado al fracaso entonces, es importante ir a 200 kilómetros por hora durante algunos trechos del camino pero también es importante entender que hay que cuidar esa red de contención o sea, hay que cuidar seguro nada de ser saludable y hacer ejercicio y tener la cabeza un poco despejada, ¿no?